Hola, ¿qué tal amigos? Les saluda su amigo Javier Dolores. Desearle feliz, animación a su amiga Jacky Limpuente. Este sábado, se corrió acá la cartera central. Casa Real de Santa Clara. Después de su gran presentación, Javier se pide. Voy a tomar allá. Acá ahí tenés mis paisanos los superpigantes. Ahí nos vemos.